Se invertirán 1.200 millones de pesos en la construcción de la planta potabilizadora de agua para la ciudad de Durango, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La gestión fue realizada insistentemente por el gobernador Esteban Villegas ante la afectación a la salud bucal de los duranguenses, ya que actualmente el agua que llega a los hogares es extraída a grandes profundidades y tiene una alta concentración de flúor. El caso se nos hizo tarde, pero le dije a Esteban, le dije, antes de terminar, antes de terminar vamos a ver lo de la potabilizadora. Y hoy vengo a decirles que ya tenemos 1.200 millones de pesos para la potabilizadora de Durango. Y con agua, la Comisión del Agua se va a hacer cargo. Y en ocho meses la vamos a terminar, porque antes de que yo concluya mi mandato, la voy a inaugurar. Le van a aplaudir a Esteban, ¿sí o no? A ver, un aplauso fuerte.